Oye, dice que ando aquí así, dice que ando, ando o no ando así, y mi padre me dijeron, oye, 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 por aquí, por el cántalo, el cántalo, el cántalo, el cántalo, y hay que andar por aquí, ay, mi padre, yo no veo a nadie, y dice conectado, y dice de todo, y no veo a nadie, nadie, sí, me están mirando, sí, me están mirando por aquí, la tienda es para acá, esta está en viveta, esta sigue en vivo, quedando aquí, cabrón, todos los mangos, no son los de Baraguá, son los mangos, nada más, coño, sí, en el enlace, ahí, mi hermano, la tienda para acá, sé que me están mirando, oye, bendición ahí, oye, cabrón, la tienda para acá, es una corta que tengo aquí, tú me entiendes, pues, abajo los mangos, abajo los mangos, tuve que moverme para acá, porque en la casa no hay conexión, qué misterio, que en mi casa no hay conexión, ay, por culpa mía, ningún vecino, ¿por qué será que en mi casa no hay conexión? dice que es diminuidor de señal, que no sé qué, hay gente que sabe de eso, tú me entiendes, y me están diciendo, oye, tranquilo, que aquí no va a haber conexión, mientras tú vivas, entonces, bueno, ¿para dónde me mudo? me mude para aquí, para los mangos, que no son los de Baraguá, oye, cabrón, atiendas para acá, que es una cortica, coño, me están mirando, yo, qué rico, mira, atiendas para acá, necesitaba, y porque estoy aquí en, estoy en el partido de fútbol, estoy en el partido de fútbol, pero hay ninguno futbolista, ellos son unos borrachos, todos, esos, esos no son escudas, ¿me entiendes? pero bueno, informarlo de ellos, atiendas para acá, una cortica, caballero, tengo el clave, para comprar fula, el que quiera comprar dólares, tengo el clave ya, oye, oye, no veo comentarios, bueno, no importa, no comenten, atiendanme, tú sabes que siempre está lo mismo, no veo los, no veo los comentarios ahí, no sé por qué, esa conexión lenta, no sé, no entiendo, no, me está pasando lo mismo siempre a ser, bueno, ahora mismo acá, el clave para comprar fula, caballero, tengo el clave, en 23, 23, 23, sí, porque el saque fula se perdió, no hay fula, eh, digo, VCD, como dicen ellos, no hay VCD eso, se perdió, oye, atiendanme acá, al tipo se le fue al baguio, entonces, donde único hay, es el 23, y no me acuerdo de la otra calle, después te la voy a decir, yo la voy a poner un comentario, espera, que en el rascacielos, en lo último, arriba, 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 allá, en lo último, está el fula, se llama el toque, qué clase de toque están metiendo, que anda por 3.10, 3.15, 3.20, oye, caballero, hasta dónde la van a llevar, en cualquier momento valen mil dólares, un dólar, coño, ese abuso, oye, están apretando, están apretando, vean acá, es que le hace falta comprar fula ahora mismo, porque se va para Nicaragua, ¿cómo tú compras el fula? Porque si tu salario es 2.500 pesos, 2.500 pesos es un dólar ya, casi, casi, coño, te van a apretar, en el rascacielos, arriba, dice el toque, vayan ahí y toquen, para que tú veas el toque que te van a meter, oye, no sé hasta dónde me la van a llevar, no sé hasta dónde me la van a llevar, mira, están apretando, ahora sí están apretando, oye, una cosa que costaba 24 CUP, está en tres y tanto, oye, denle suave, usted le quedó a usted por venir a jugar fútbol, bueno, venir a jugar fútbol no, venir a tomar con los curvas del fútbol, porque ya yo no puedo más, ya yo no puedo más, ya está hablando con un hermano, me dice, oye, oye, gato, mira tú la estás a él, porque el hombre es patria y vida, eso, el hombre es verdadero, y me dice, coño, yo soy igual que tú y eso, yo no veo los comentarios hacer, no los veo por qué hacer, y toco aquí tampoco, oh, sí, míralos ahí, oye, oye, Enicel Rodríguez, oye, sirvió, oye, oye, Baileri Pérez, cajero, pónganme los comentarios ahora que ahora fue que se me salió, Israel Pérez Romero, oye, mira, Vladimir, coño, Vladimir, mi hermano, Vladimir, coño, tenemos que ir a pescar, mi hermanito, cere, que ando metido, May, Mayte, oye, 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 Baileri Pérez, díate un beso, hermano, suñida, hermano, Pablo Ríos, oye, cajero, oye, resta el hábilo, hermano, hábilo, hábilo, no sé, oye, dice que me veo domesticado, sí, tú sabes, que hay de otra, que pasa la manito, Lai Toscano, Juan Rodríguez, cajero, ese es un besote, mi hermano, Olga González, oye, Norley Cruz, mi hermano, ese es un beso, coño, qué rico, cere, ahora sí estoy mirando los comentarios, que no los veía, mira, tiendanme acá, oye, mirad lo que hay de al lado, anda por ahí, oye, yo sé que ella siempre está por ahí metida, Junior Rodríguez, feliz Santiago, Olga González, Justicia del Tiempo, cajero, el dólar está en rascacielos, después del rascacielos, está de arriba, deseame el toque, tú toca y te metes en el toque, y yo creo que esa gente arriba de la azotea quieren hacer una barbacoa, que van a seguir subiendo, Ormán y Valdivia, hermano, ese es un beso, Lizy Reyes, mi hermano, oye, Iván y Zaya, mi hermano, ese es un beso, Samuel Gobín Pérez, mi hermano, y Armán y Cepea, Ramírez, darte un beso, mi hermano, ahora sí, ahora sí me salen los comentarios, hoy fui yo, fui yo, que yo soy el que no sé tocar esto, caballero, que tú sabes que tú siempre es de lo mismo, y ahora veo un hermano aquí, todos los mangos, no son los de Baragua, pero son los mangos, oye, tuve que venir hasta aquí a transmitir, aténtenme acá, dice la de mis víctores, ahí estaba un puesto, ahí, oye, tú sigues por abajo, por el campo, no, ahí mi padre, oye, 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 mai, 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 te, a tus besos, 3.10 subiendo, ahí sí, Ormán y le respondió, 3.10 subiendo, 3.10 subiendo, 3.10 con tremenda apuesta, 3.20, en los próximos 20 minutos, oye, en los próximos 20 minutos, caballero, pero bueno, ya, oye, dice Mael y Pérez, me erizo, oye, me erizo, y me ir, yo sí me erizo, mira, me erizo, que en cualquier momento tengo que comprarme un cepillo para pasármelo por el brazo, que me erizo, que me erizo, mira, ahora te hablaste con un hermano aquí que patribuía al hombre serio, y me dice, hermano, yo estoy contigo, pero yo no estoy de acuerdo con la marcha del once, y lo entendí, y lo entendí, caballero, aquí hay que entender a todo el mundo, porque el problema que el cosote vende a ceñía, y él siempre, él siempre, él siempre sale con 10, 15, a ceñía, va, vende, va, va, y busca su platica, pero el mismo once, oye, José, José Sabaté, mi hermano, hazte un besota hasta Washington, el cosote vende a ceñía, siempre sale con 10, 15, y ese día, el once, Fernando Casanova Morales, ese día sale con 50, era el día once, ese día que hizo toda la inversión, porque siempre sale con 10, 15, más o menos, para buscar su platica, ese día dijo, tengo bastante, voy a invertir, y salió con 50, se le fue bambán, se le fue bambán, porque el momento que sale con las 50 de ceñía, venía la marcha, venía la policía, perdió a ceñía, perdió todo, y se fue con una multa, y me dijo, no estoy de acuerdo con la marcha, yo lo entiendo, y es igual que uno, es aquí, tú me entiendes, es Madrid y es igual que uno, pero, pero, escogió el momento equivocado, caballero, escogió el momento equivocado, esto es por el cántaro, caballero, que es por aquí, milagro, usted este va por ahí, para regalarle un sub, eso que tengo aquí, mira, de ese un beso, caballero, que es una cortica, tú sabes que no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, y estoy aquí en el fútbol, estoy en el fútbol, caballero, a mí me gusta, oye, 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 Humila Quintana, Sirielena Hiera, oye, de ese un beso, 10 días, oye, de ese un beso, mi hermano, Julio C. Jiménez, mi hermano, Arnie Peña, Arnie Peña, oye, yo se quedó leyendo, y dice que me hizo, es mi padre, oye, caballero, ese un beso, ese un beso, tenía que hacerla, tenía que hacerla, caballero, atiéndanme acá, la frase es, cuando van a comprar el dólar, toquen, en el último piso de rascacielos, que hicieron en 23, y se movió la otra letra, es 23 y una letra, se movió, de ese un beso, mi hermano, que voy a seguir, voy a seguir en mi fútbol, voy a seguir en mi fútbol, el que quiera viajar, que vaya a rascacielos, oye, tiene que ir a rascacielos, oye, hace falta tirarlo un paracaídas, para abajo, que va un poquito, porque oye, andan disparados, todo está disparado, de ese un beso, mi hermano, oye, 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 este el, de carguilones, a tu sabes, tu sabes, de Tampa, Florida, a tu besote, Yuri Fernández, mi hermano, de ese un beso, cabrero, que estoy aquí en Vitaya, estoy aquí en Vitaya, aparte, me parece que me están vigilando, me están vigilando, lo mismo, me vigila un rellenador de fosforera, que me vigila un, cualquier tipo, cualquier tipo de cabrero, voy a moverme de aquí, voy a moverme de aquí, de ese un beso, mi hermano, que es una cortica, quería echar por ahí, por el cántalo, ya veo que ando durísimo, me sirve por aquí, por el cántalo, dao esto, menchaca, oye, 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 vete te ido, coño, mira la rosa roja, tus besotes, oye, sí, unos bates, estamos ahí, vivimos chungos, oye, bendiciones cabrero, de ese un beso, dice María, María del Carmen, debe serlo, María de esa iglesia, me erizo con los precios, si tú te erizas, ya yo estoy para hacerme el corgüey, oye, déjese de abuso, oye, déjese un beso, mi hermano, que los amo ahí, bendiciones, y Telsa, tú y yo tenemos que ver, ya tú me conoces hace tiempo, y veo, tú me entiendes, que hay dos o tres cositas, que voy a aclarar, ahorita, déjese un beso, mi hermano ahí,